Bésame una vez, bésame dos veces, hazlo pronto todavía no amanece Bésame una vez, bésame dos veces, hazlo pronto todavía no amanece Y te comparo con una estrella, de todas las mujeres mami eres la más bella Y la luna ves la testigo, de todas las cositas que al oído yo te digo Bésame acaríciame, acércate bebé y tócame, susúrrame baby excítame A tu lado me siento muy bien, yo soy el hombre y tú la mujer Relación natural así debe de ser, sin mucha prisa tampoco hay que correr Me disas la piel cuando me da su querer A mi dice 1, 2, 3, 4, 5, estando a tu lado me hace sentir high A mi dice 6, 7, 8, 9, 10, mis talobamanglodan falla como again again Bésame una vez, bésame dos veces, hazlo pronto todavía no amanece Cuando me ruges como una leona, mi piel se guisa porque eres la campeona Es una cosa que no se explica, me besas en la boca y eres mi gatita Sinceramente veré mi princesa, no necesitas corona boyadema No necesitas corona boyadema, sinceramente veré mi princesa Bésame, acaríciame, acércate bebé y tócame, susúrrame baby excítame La alma, quisiera que me quisieras como te estoy queriendo Pero entiendo que no me entiendas lo que por te estoy sintiendo Oro ni plata nada de eso fresco, recibe mi lírica que viene de allá adentro Bésame una vez, bésame dos veces, hazlo pronto todavía no amanece Y te comparo con una estrella, de todas las mujeres, mami, eres la más bella Y la luna me la testigo, de todas las cositas que al oído yo te digo Bésame, acaríciame, acércate bebé y tócame, susúrrame baby excítame La alma Bésame, acércate bebé y tócame, susúrrame baby excítame Bésame, acércate bebé y tócame, susúrrame baby excítame